Permítame un segundito, ¿no? Entonces, vamos con la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, vamos. Déjeme, ¿dónde estamos? Aquí está. Espérenme un cinquito. Ya. Listo. Me avisa si todos podemos ver, por favor. Ahí, profe, sí podemos ver. Sí podemos ver. Ahí sí podemos ver. Sí, profe. Vamos. Vamos a empezar este segundo bloque hablando sobre el ciclo reproductivo de los vertebrados. Para poder ver el ciclo reproductivo de los vertebrados, primeramente debemos saber quiénes son los vertebrados. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué son animales que tienen columna vertebral? Tienen huesos, ¿no es cierto? También debemos saber que tenemos cinco grupos de animales vertebrados. Mamíferos, ave, reptiles, anfibios y peces. Muy bien. Cada uno de estos grupos tiene su manera de reproducirse. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tenemos dos tipos de reproducción que puede ser sexual o puede ser asexual. ¿Cuándo hablamos de sexual? Cuando tenemos un macho y tenemos una hembra. El macho va a aportar con espermatozoides y la hembra va a aportar con óvulos. Estos dos células reproductoras, tanto el óvulo como el espermatozoides, se unen para formar un huevo o cigón. ¿Sí? Listo. ¿Caso que no pasa en la reproducción asexual? Bueno, la mayoría de estos animales se reproducen de manera sexual, ¿no? Pero recuerde que también tenemos otros tipos de reproducciones. Las reproducciones que son por medio de huevos, que lo hacen poniendo huevos, ¿no? Como por ejemplo las gallinas. La reproducción ovíparo, reproducción mediante huevos. Reproducción vivípara, reproducción que se realiza en el vientre de la madre. Y ovovivípara, que es la combinación de huevos y combinación del vientre de la madre. Que eso vamos a ver más adelante para que le quede bien claro. ¿Qué animales tienen eso de ovivíparos? Vamos, primero vamos con generalidades y de ahí sí vamos con cada una, ¿no? Entonces, recuerde, ¿quiénes son los vertebrados? Los animales que tienen columna vertebral, también llevado huesos. ¿Qué grupo de animales son los que tienen huesos? Los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios, los peces. Ya, para poder analizar el ciclo reproductivo, vamos a ver sinceramente dónde viven cada uno de estos animales, ¿no? Obviamente mamíferos tenemos de tres tipos. ¿Cuáles tres? Pueden ser acuáticos, como las ballenas, terrestres, como el caballo, y aéreos, como el murciélago. Las aves pueden vivir en el ecosistema aéreo y en el ecosistema terrestre. En el ecosistema acuático no encontramos aves. Vamos, los reptiles. Cierta parte de su vida pasan en el agua de hábitat acuático y el resto de su vida pasan en el ecosistema terrestre. Tenemos reptiles acuáticos y reptiles terrestres. Lice. Hay reptiles semivoladores, no sé cómo se dice. Semivoladores. O vuelan o no vuelan, no hay otra opción. Entonces planean, profe. Por ejemplo, hay una... Los reptiles son los animales que se caracterizan por arrastrar parte de su vientre. Por eso se llaman reptiles. Y la... Esa es la vertija que coge y abre así las alas y... Lice. Pero no está volando. Pero está en el aire. A ver, ¿cómo es? Bueno, vamos a ver cada uno de esos grupos. Vamos a ver cada uno de esos grupos y ahí me va haciendo las preguntas correspondientes, ¿ya? Vamos, los anfibios, parte de su vida viven en el agua, las ganas, ¿no? Y la otra parte de su vida... En el ecosistema terrestre. Y por último, los peces, que viven todos, absolutamente todos, son acuáticos. ¿Preguntas hasta ahí? No. No. No, Lice. No. Lice, yo, 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 Esteban, Esteban Andrés. A ver, dígame, Esteban. Eh, no equivoco. A ver, hay aves que sí son como media acuáticas, que son los pingüinos, que saben nadar. Pero se meten, es únicamente por la comida más, no porque ellos vivan ahí. Pero ahí sí se tienen. Sí. Sí, sí, tiene toda la razón. Ya. Profe, ¿puedo hacer una pregunta para los demás? Respecto al tema, puede hacer todas las preguntas que ustedes sé. ¿Qué plantas está? Una pregunta para los demás. ¿Puedo preguntarle algo a los demás y que me respondan o no? Referente al tema, puede hacer. Ya. Es referente al tema. Es sobre los peces. ¿Un pez puede vivir fuera del agua, sí o no? No. Algunos. Algunos. Sí. Algunos. Algunos. Algunos chicos. ¿Un pez puede vivir más de tres días? A ver, vamos. Por ahí escucho que algunos. ¿Cuáles son esos algunos peces que pueden vivir bajo? Profe, yo he visto algunos peces que no pueden. A ver, yo. Sí pueden. Sí pueden. Para que usted participe. A ver, miro en las manos virtuales para que usted participe. Porque si hablamos todos a la vez, entonces no nos vamos a escuchar. A ver, me dice que algunos peces no viven en el agua. ¿Cuáles son esos peces que no viven en el agua? No. Peces del pongo. Peces del pongo. A ver, vamos. Peces del pongo. Pueden más de tres días ya fuera del agua. Ajá, que pueden salir del agua. Que pueden salir del agua. Peces pongo. Para que un pez pueda vivir fuera del agua debe tener respiración pulmonar. Y eso es lo que no tienen los peces. Pero no tienen eso. Tienen un órgano. No me acuerdo cómo se llama el órgano. Estoy buscando. Tienen un órgano que les permite filtrar el aire y que les dé oxígeno. Esas estructuras están branquias. Ticha, yo tengo cuatro rato. A ver, si me deja escuchar y yo escucho. Si no, procedo a silenciar a todos el micrófono. A ver, listo. Camilo dice que hay alguna estructura donde les permite filtrar el oxígeno del agua. Sí. Y esas estructuras se llaman branquias. Y esas branquias son las que les sirven a los peces para poder respirar en el agua. Yo sé cómo se llama el órgano, por favor. Si usted saca un pez del agua, si usted saca un pez del agua, las branquias, el oxígeno que tienen las branquias, una vez que haya terminado de utilizar ese oxígeno, entonces ahí sí el pez, sin duda alguna, se va a morir. Por favor, yo les dice, ya me acuerdo el nombre del órgano. Hay peces como el pez fango que tienen un órgano llamado el órgano laberinto y eso sirve para filtrar el aire y que tengan oxígeno. Pero eso funcionan como branquias. En otras palabras, es el sistema respiratorio del pez. Que si usted saca el pez y esas branquias o esas estructuras que nos dice Camilo no funcionan, es que el pez se va a morir, no puede respirar. Es David Cisneros, teacher. Ah, ya, lo siento, David. Ya, listo, entonces, respondidas las preguntas. Vamos, hasta ahí tiene preguntas. Profe, ya tengo otro. He dicho de vivir tres días fuera del fango del agua. Listo, vamos, seguimos. Yo me escondo y tengo una pregunta. A ver, vamos, ¿cuál es la pregunta? Verá, hay unos peces que sí pueden respirar en la tierra hasta caminar. Ajá. ¿Cuáles son esos peces? Déjenme compartirlo un poquito, hay unos peces que tienen dos patas y pueden caminar. Sí, en dos patas. Sí, yo se la ponen con el Luis. Saben ser unos medios como sirenes, pero chiquititos. Ajá. También existen las carpas trepadoras. Sí, es el pez fango, la pez trepadora, pez cabeza de serpiente del norte y pez vincher de segar. A ver, ¿cómo es? Lo que me dice Luis tiene toda la razón, pero no viene al tema. ¿Por qué? Porque si nos podemos a ver todo lo que sucede con los peces, cómo viven y todo eso, porque no todos los peces tienen el mismo hábitat, ni tampoco todos los peces se alimentan de lo mismo. Tenemos otro tipo de alimentación, por eso los peces pueden ser herbívoros, carnívoros o omnívoros. ¿Por qué? Porque no todos viven en el agua dulce, ni todos viven en el agua salada. No todos viven en el agua fría, ni tampoco en el agua calia. Ya, entonces listo. Preguntas hasta ahí. Esto es lo que Luis estaba hablando. ¿Mande? Esto es lo que Luis estaba diciendo. Sí, por eso estoy respondiendo a su pregunta, ¿no es cierto? Usted me dice que hay peces que caminan, que todo este y que el otro. Puede que hay. ¿Por qué? Porque no todos los peces se alimentan de lo mismo, ni tampoco todos los peces viven en el mismo lugar. Y tienen un agua no, profe. Lo mismo que nosotros. Nosotros comemos todo lo mismo. Por decir, vamos, yo a las nueve de la mañana, toditos vamos a comer al mismo tiempo una manzana. No. No. Ah, ya. Entonces, mire. Igualmente pasa en los animales. Igualmente. Si usted me dice que los peces pueden caminar, pueden volar y todo eso, puede ser porque necesitan adaptarse a otro tipo de alimentación, a otro hábitat, a otro estilo de vida, etcétera, etcétera. Y eso pasa en todos los animales. Por ejemplo, el avestruz. Usted sí se ha preguntado por qué el avestruz tiene ese grande cuerpo y esas alas pequeñitas. Sí, pero... Ah, ya. Mire, y usted... Porque todos los animales son diferentes. Eso, porque cada uno es diferente. También hay un mito de los avestruces que dice que Dios los hizo así porque nacieron enfermos. Ya, mire. Dejó de ser una ave. No. Profe, hay otra ave que también sabe volar. Bueno, que no sabe volar, pero es clasificada como ave, que es el pingüino. Listo, vamos, entonces, vamos a ver el ciclo reproductivo de los animales vertebrados. ¿De cuáles animales? De los mamíferos, de las aves, de los reptiles, los peces y los anfibios. ¿Ya? Entonces, por favor, en su cuadernito normal voy a poner ciclo reproductivo de los animales vertebrados. A ver, vamos viendo qué está. Con la fecha de hoy, profe. Sí, por favor, permítame un ratito que este me está tapando las... Eso, listo. Ya, ahí sí. Vamos, ciclo reproductivo de los animales vertebrados. ¿A qué nos referimos con ciclo reproductivo? Bueno, recuerden, la reproducción es la manera de cómo las especies mantienen la especie, ¿no? En modo normal, sí. En modo normal, sí. Un cuaderno normal, sí. Bueno, dicen. Ya, vamos. ¿Qué es eso? Copiamos el título, ciclo reproductivo de los animales vertebrados. La pregunta es, ¿cuáles son los animales vertebrados? Los mamíferos... ¿Qué tienen? Mamíferos, aves, reptiles, peces, las aves. Las aves, los reptiles, los peces y los anfibios. Verá que yo no estoy diciendo el cocodrilo, ni el pájaro, ni el perro. Yo estoy diciendo mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios. ¿Qué es eso, profe? Todos los animales que se alimentan de leche materna se llaman mamíferos. Todos los que tienen su cuerpo cubierto de plumas y tienen un pico se llaman aves. Los que arrastran su vientre se llaman reptiles. Los que tienen escamas y aletas se llaman peces. Y los anfibios que tienen piel desnuda y húmeda se llaman anfibios. ¿Ya? Listo. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Sí, dice yo. A ver, va. Yo, Esteban. A ver, pregunte. Los, los, hay unos reptiles que pueden tener escamas. Sí, de hecho los reptiles tienen de protección escamas. Sí, copiamos lo que dice tipos de reproducción. Ya, listo. Vamos, hasta ahí. ¿Tiene preguntas? No, profe. No, profe. Copiamos lo que dice tipos de reproducción. A ver, vamos conmigo. No, no se me adelante, por favor. Sí, lo que le pida copiar, usted copia, ¿sí? Sí, hasta ahorita yo solo le pedí que copie, ¿qué? Ciclo reproductivo de los animales vertebrados. Ya, entonces le pregunto a Esteban, ¿cuáles son los grupos de animales vertebrados? Ovíparos, vivíparos, anfibios, aves, peces y reptiles. ¿Cuál era el título? No he encontrado en mi cuaderno. Ovíparos y vivíparos es un tipo de reproducción. Muy bien, Sofí, yo le pregunté, ¿cuáles son los grupos y cuáles son los... Me equivoqué, profe. Amísteros, aves, reptiles, peces, anfibios. Recuerde, grupos, porque si usted me pone ahí que una serpiente, ¿cómo es? En grupos, ¿está bien o está mal? Mal. Mal. Está mal, porque usted me está dando un ejemplo de un animal, de un grupo, del grupo de dos reptiles. Entonces, cuando le pregunte, ¿cuál es el...? A ver, Leilani, que me está levantando la mano desde hace rato. Le pregunto a Leilani, ¿cuáles son los grupos de animales vertebrados? Pero si Leilani me dice. Tebrados, a ver, los mamíferos, los reptiles, las aves, los peces y... ¿Copiamos eso? Y... Amfibios. Listo, vamos. Tenemos tres tipos de reproducción. ¿Cuáles son esos tres tipos de reproducción? ¿O vípara? Ahora sí, voy a poner pegadito al margen. ¿O vípara? ¿O vípara? ¿O vípara? Ya, vamos. Ya no tipos de reproducción, porque estamos hablando de la reproducción. ¿No es cierto? Y los animales vertebrados, los peces, los reptiles, los anfibios, las aves y los peces, pueden tener reproducción o vípara. ¿Qué pasa en la reproducción o vípara? Los animales tienen su fecundación mediante huevos. Si ponen huevos o se reproducen mediante huevos, esa reproducción se llama... ¿Qué grupos de animales vertebrados se reproducen por medio de huevos? ¡La vellina! Los peces, las aves y los reptiles. Mire, por ahí yo le dije, ¿qué grupos? Y por ahí me dijo, la gallina. Recuerde, grupos, hablamos de qué, de anfibios, de peces, de aves, reptiles y mamíferos. Recuerde, grupos, cuando le diga, ponga un ejemplo de animales que se reproducen mediante huevos, ahí sí pongo las gallinas, los peces, etcétera, 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 ¿no es cierto? ¿Entendido hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, está puesto o vípara pegadito al margen. Voy a poner al ladito. Son todos aquellos... Son todos aquellos... que nacen a través de la fecundación de los huevos. Son todos aquellos... que nacen a través de la fecundación de los huevos. ¿Ya? Entonces, vamos. Reproducción o vípara... todos aquellos... que nacen a través de la fecundación de los huevos. Ya, pero, ¿cómo es? Recuerde que aquí únicamente no puede ser la gallina. Puede ser también los peces, pero recuerden... Y los reptiles. Y los reptiles. Y los reptiles. Pero recuerden que no todos los huevos van a ser iguales. Si usted ha visto a los peces, va a ver que son unos huevitos chiquititos. Pero si la gallina vemos a diario, lo cierto que son mucho más grandes en relación a los... Es del avestruo grandote. Ah, ya. Entonces, recuerden, no todos los huevos van a ser iguales. Recuerden, si este grupo de animales se reproduce por un niño de huevos, se llaman... Obíparos. 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 ¿Qué grupos de animales se reproducen por medio de huevos? Amfibios, víparos. Amfibios, peces, a veces... Peces, reptiles. Reptiles. Muy bien. Ponga usted a sí mismo señalado, pintado, subrayado, para que no se olvide quiénes son los grupos que se reproducen mediante huevos. ¿Cuáles son esos grupos? Los anfibios. Amfibios, peces, aves y reptiles. Listo. Entonces, cuando yo le diga, en la pregunta de examen le pongo, los anfibios, los peces y las aves tienen reproducción obípara, usted me pone verdadero o falso. Verdadero. 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 Recuerden. Verdadero. 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 Muy bien. Recuerde, hablamos de reproducción obípara cuando es por medio de huevos. Recuerde, por medio de huevos. Huevos. ¿Qué grupos? Como usted puede ver aquí, la gran mayoría de vertebrados lo hacen de manera... Obípara. 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 Muy bien. Ahora sí, pregunte. Tengo una pregunta. A ver, Heidi, pregunte que me está levantando la mano. ¿El cabello son los huevos de pez? Active su micrófono, Heidi. No, listo. Vamos, Leonel. ¿Cuál es la pregunta? Respecto al tema, no es respecto al tema. Entonces, ahí sí, para el final, ¿ya? Entonces, vamos. Recuerde. El cabello son los huevos de peces. El cabello son los huevos de peces. Listo. Recuerde. Si le mando a pegar dibujos de reproducción obípara, ¿qué grupos de animales puede poner? Así es. Los huevos de peces. Los huevos de peces. Los huevos de peces. Grupos. Está muy bien. Confibios, peces, aves y reptiles. Reptiles. Listo. Usted aquí en la gráfica, ¿qué grupo de animal tiene? Aves. Aves. Muy bien. Gracias. Aves. Listo. Vamos. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? No. Ninguna pregunta, profe. A ver, pregunte. Ninguna pregunta. ¿No? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Vamos con la reproducción bibi. Igualmente, voy a poner pegadito al margen bibi para, mirará cómo está escrito, por favor, bibi para. Ya, profe. Ya. Vamos, voy a poner, son los que llevan a las crías en el interior de la hembra. Ahí usted tiene un, un perrito, un gatito. ¿Por qué bibi para? O nosotros mismos. O nosotros mismos. Con huevos. Muy bien. ¿Por qué sé que es una reproducción bibi para? Porque se reproducen por los mamíferos. Porque se reproducen o el, ¿cómo es? La reproducción es en el interior del cuerpo de la hembra, ¿no es cierto? Como usted puede ver aquí en este gráfico. Es un hámster. Aquí tiene usted un gráfico, mire, en la barriguita, por decirlo así, ¿no? Para que usted me entiende. La barriguita de esta hembra. Ay, esto. Nosotros vimos eso el año anterior. Ah, sí, nos hizo pegar. Nos hizo pegar. Ay, ya, mire. Perfecto. ¿Quieres saber un dato curioso de los hámsters? Ya, permítame un segundito, por favor. Vamos. Le explico qué es esto. Vamos. Me dice que si los reptiles, las aves, los peces y los anfibios se reproducen mediante huevos, ¿qué pasará con los mamíferos? Se reproducen de forma... Se reproducen por medio de vivípara. Su reproducción es vivípara. Vivípara. Pero aquí me dice la inmensa mayoría, no me dice todos. Entonces, quiere decir que hay excepciones dentro del grupo de los mamíferos que no lo hacen de manera vivípara, es decir, en el vientre de la madre, ¿no es cierto? Y entre ellos tenemos a los monotremas y a los marsupiales. ¿Quiénes son los marsupiales? Los canguros, que son los animales que han desarrollado un tipo bolsita para llevar a sus críes. En cambio, los monotremas, que es el otro grupo de animales mamíferos que no se reproducen de manera vivípara, en el caso de estos tenemos que... ¿Qué? O el ornictorrinco. Tiene, ¿cómo es? Aquí ponen huevos, pero usted me dirá, entonces, ¿por qué no forman parte del grupo de la reproducción ovípara? ¿Por qué no? Porque se reproducen en reproducción ovípara. Eso, porque estos monotremas y marsupiales son mamíferos. Lo que cambia es el tipo de reproducción, es decir, que ellos, los monotremas, ponen huevos, ¿sí? Y esos huevos se desarrollan dentro del vientre de la madre, ¿sí? Y en otros casos esos huevos los depositan así más o menos como las gallinas, ¿no? Los depositan para que sean calentados y para que puedan crecer nuevos individuos, ¿no es cierto? Y el entendido sobre esto de los monotremas y marsupiales. Profe. Mande. Mande. Profe, una pregunta. Mande. ¿Por qué los leones que ganan, que, que, quien, no me sé, pero algunos leones matan a los cachorros que no son suyos? ¿Por qué? Es igual que las cebras. De hecho, todos los leones rivales matan a las crías. Porque hay algunos animales que se alimentan de sus crías. Es por eso que una vez que sus crías comienzan a nacer, como los gatos, tienen que vivir para que no se los... Los gatos también. Y los hámsters, los hámsters también. Eso es lo que le iba a decir. Ya, eso es normal dentro de su ciclo de vida de estos animales, ¿no? Mientras que otros animales... Profe, mi mamá tenía un corral de cuis y los cogía con su primo y al día siguiente estaban muertos. ¿Están subiendo o...? ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Pudo haberse comido? O sea, hay algunos animales que se comen a sus crías. Sí. No, o sea, los matan a las mamás. Yo sé la explicación de por qué. ¿Y hay otros? Yo sé por qué los hámsters se comen a sus crías. Yo sé por qué los hámsters se comen a sus crías. Profe, ¿qué nomás? Porque tienen desconfianza de él. No. ¿Por qué? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, no, hasta ahorita. Sí, sí, sí. No, perfectos, no hubiéramos. No, perfectos. No, perfectos. No, perfectos. No, perfectos.